Hola mi gente de tecnología móvil, hoy vamos a aprender cómo configurar el APN de nuestro celular Android para poder tener internet de los datos, que es el internet que viene por la SIM card, el internet que te manda tu operador de teléfono, ya sea ahora, SuperiZone, Claro, T-Mobile, Ultra, lo que sea. El internet que tú pagas por tu línea, no el internet de Wi-Fi. También vamos a poder configurar en esta misma pantalla los MMS, que son los mensajes multimedia, que son los mensajes de foto, etc., video, audio, que se mandan vía mensaje, como si fuera un mensaje de texto, digamos, normal, pero que consume, claro, el internet, que no va por el sistema de la señal, de las antenas, sino por el internet que tengas en la tarjeta SIM. También he elegido para este video un celular Galaxy S6, que refleja mucho lo que es un S5, un S7 y un S8, o sea, y supongo que la mayoría de las personas pues tienen este dispositivo, o se relacionan con él. Lo primero que haremos es que lo vamos a ir aquí, donde dice Apps de aplicaciones, nos mostrará la pantalla segunda, que es la de ajuste, entramos a ajuste. Luego nos vamos aquí a conexiones, donde dice Wi-Fi, Bluetooth, uso de datos, modo avión, etc. En otro dispositivo puede que aparezca tipo dibujitos, de todas maneras vamos a entrar ahí. Y cuando estemos aquí, esta pantalla puede aparecer así en blanco, como pueden aparecer los dibujos de cada aplicación. Por ejemplo, aquí aparecen unas antenitas, aquí unos símbolos, aquí aparece un avioncito, etc. Nos vamos a ir, donde dice modo avión, seguimos para abajo y vamos a redes móviles, aquí es donde está brillando. Aquí nos despliega un menú, le damos a nombres de punto de acceso. Entramos ahí. Aquí le vamos a dar, donde están las flechitas, para que nos despliegue un menú, para eliminar el APN que tiene, y nos venga como de fábrica, o sea, nos salga los espacios vacíos, para nosotros poner el APN que queramos nosotros. Esto es en caso de que vengamos de otra compañía de teléfono, hayamos hecho un por out, un por in, a otra empresa. Es bueno restablecer el teléfono, así borramos los APN antiguos y ponemos los que tenemos ahora, los actuales. Le decimos que sí, dice, se eliminarán todos los APN que hayas añadido, o sea, sí, restablecemos, tranquilo. Luego le damos aquí a nombre de punto de acceso, normalmente le damos a añadir, para añadir uno nuevo. Pues nos saldrá ahora esta pantalla, en el nombre, vamos a poner el nombre del proveedor, que para configurar aquí, es bueno que nos vayamos a la página en Google, de las compañías que nos está dando el servicio, vía la tarjeta SIM. Recuerden que esto no es internet wifi, sino internet por la tarjeta SIM, internet de datos. Entonces usted va a poner en Google, APN de la compañía que usted tiene, o sea, configuración APN, compañía X, de la suya. Y lo que le salga, en resultados de Google, es que lo vamos a poner aquí, el nombre APN, aquí en MMSC, que son los mensajes multimedia. Esto del proxy, pueden llenarlo, pero también pueden dejar, se puede quedar así. El puerto, si sale configuración, lo ponen. Y el tipo de APN, si hay que llenarlo. Cuando tengan los datos de la compañía que ustedes hayan elegido en Google, que es la suya, nos vamos a nuevamente aquí, a editar el punto de acceso en el menú. Y le vamos a dar a guardar. Normalmente, normalmente, ya eso es lo último que hay que hacer cuando guardamos. Pues encendemos los datos móviles nuevamente, e intentamos ir a Google, o mandar un mensaje multimedia. Si no funciona, pues le damos a reiniciar el dispositivo, el teléfono. Y en el peor de los casos, que no funcione, pues ya tendríamos que llamar a nuestro proveedor, que hayáramos elegido, servicio al cliente. Y ellos nos dirán si hay un error en su sistema, o si es un error con nuestro celular. Pero, normalmente, si era el celular, con esto se arreglaba, y ya podían usar el internet de su móvil. Bueno, mi gente, un saludo y espero que les sigo en algún video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!